Estamos presentando los resultados del trabajo realizado en el Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer dirigido a las madres de familia en las comunidades, en los barrios, en las comarcas. ¿Qué periodo estamos viendo? Estamos viendo el periodo del jueves 14 al miércoles 20 de septiembre de este año 2023. Y este trabajo lo estamos realizando con la finalidad de sensibilizar a las madres de familia sobre su rol protagónico en la seguridad ciudadana y humana. La Policía Nacional, a través de la Comisaría de la Mujer, en articulación estrecha con nuestros hermanos Bomberos Unidos y con los compañeros y compañeras del tendido territorial, continuamos realizando las visitas casa a casa en barrios, en comarcas, en comunidades, realizando charlas, realizando conversatorios para prevenir y alertar sobre algunos temas específicos que son muy sensibles para nuestras familias nicaragüenses. En primer lugar, el cuido a nuestros niños y niñas. En segundo lugar, el cuido a los adultos mayores y a las personas con capacidades diferentes. Es muy importante y estamos haciendo énfasis, especialmente en este mes de septiembre, en la prevención de los accidentes de tránsito en la vía pública. ¿Por qué? Porque tenemos personas fallecidas que llevan, ocasionan tragedias, llevan luto a la familia. Entonces, es mejor prevenir, es mejor conocer que debemos actuar con responsabilidad en la vía y no hay un mejor lugar para dar estas recomendaciones que las visitas que realizamos casa a casa. Asimismo, las medidas de protección y seguridad para las familias en el hogar. protección y seguridad que tienen que ver con elementos muy importantes, como por ejemplo la ocurrencia de desastres naturales. Pero también todo tipo de peligros, todo tipo de riesgos que se cierna sobre nuestra familia. A veces un bloque mal puesto, unos fósforos puestos en un lugar inadecuado, un fuego encendido, una cocina que está activada y los niños corren peligro, corren riesgo. Y entonces para nosotros es muy importante la protección de la vida. Es una prioridad de nuestro buen gobierno cuidar la vida de las y los nicaragüenses y de las personas de otras nacionalidades que nos visitan también. Otro tema importantísimo, la violencia hacia las mujeres. Nuestra Policía Nacional realiza vigilancia y patrullaje en la vía pública. Pero en los hogares, ¿quiénes llegan? Las mujeres, las comisarías de las mujeres, para conocer si hay problemas de violencia, para que no haya violencia intrafamiliar, para que no haya violencia hacia nuestros y nuestras jóvenes y para que en la familia haya una forma pacífica de entendimiento, de resolución de los problemas cotidianos que se presentan en los hogares. Otro tema importante, evitar los incendios. Y por eso es que nos acompañan nuestros hermanos bomberos unidos, para prevenir incendios, para prevenir accidentes en el hogar que pueden causarnos desgracia a lo interno de nuestra familia. Otro tema importante, la adicción al alcohol y las drogas. Cuántas familias han sufrido cuando un miembro de su familia es alcohólico o es vicioso o está adicto a una determinada droga. Entonces, muy importante y por eso nosotros estamos en esta visita con las alertas tempranas para prevenir que algún miembro de nuestra familia se involucre en este tipo de vicio. En los 153 municipios, porque nosotros estamos en todos los municipios del país, 159 asambleas de seguridad, 17.258 visitas, 2.850 charlas con madres y núcleos familiares y 592 conversatorios. Muy importante que nuestras compañeras de la Comisaría de la Mujer estén acompañadas con los bomberos unidos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos de los bomberos unidos aprovechan para brindar sus propias recomendaciones y realizar inspecciones que vienen a contribuir en la seguridad y en la protección de las personas y familias. Por ejemplo, la utilización correcta o el uso correcto del cilindro de gas butano y de las cocinas. Por ejemplo, colocar tapa a los breakers y a los enchufes para que los niños no metan cosas y pudieran electrocutarse. Mantener limpios los techos porque cuando hay lluvia fuerte y hay basura en los techos, pueden desplomarse los techos, pueden no resistir una viga y se cierre un peligro sobre las personas, sobre todo en la noche cuando están durmiendo. Muy importante prevenir las inundaciones, muy importante limpiar las canaletas. ¿Para qué? Para evitar que nuestras familias tengan esos riesgos y amenazas. Entonces, durante esta visita realizada, vamos aprovechando, porque andamos en una vida y dos mandados. Hacemos prevención, hacemos recomendaciones, contribuimos a la educación, pero también estamos investigando. Estamos investigando y producto de este trabajo se recepcionaron 33 denuncias, 18 por delitos y 12 de los agresores que fueron identificados fueron capturados y 15 por faltas penales. Entonces, en estas visitas casa a casa, ¿qué hemos logrado? Bueno, estamos fortaleciendo el trabajo con los líderes comunitarios, que nuestras compañeras mujeres en los hogares sean tomadas en cuenta y que se conviertan en lideresas, tanto en sus hogares como en las comunidades. Y desde los encuentros y los conversatorios, la asamblea comunitaria se ha logrado identificar víctimas de violencia a las cuales le venimos dando seguimiento. Y esto permite que nosotros podamos, en articulación con el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, dar una atención sostenida y permanente para romper ese ciclo de violencia, de ofensas, de manipulaciones, de control y de chantaje que reciben nuestras compañeras mujeres, de sus parejas o de otros familiares. En estas visitas casa a casa también se han acercado los servicios policiales. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos bomberos ya no están esperando en la unidad de bomberos a que llegue el ciudadano o la ciudadana a solicitar un servicio, sino que aprovechamos la visita, se realiza la inspección y se brindan las recomendaciones de forma gratuita, es decir, sin ningún costo. Y además con la presencia policial que nosotros estamos garantizando en los barrios, en las comarcas, en las comunidades, en los mercados, se ha incidido positivamente en la disminución de tipologías delictivas, sobre todo las que son de mayor peligrosidad, como el asalto, como el robo con violencia, y fortalecemos de esta manera la seguridad ciudadana en toda la geografía nacional. Entonces nosotros continuamos cumpliendo con lo ordenado por nuestra Jefatura Suprema, porque esta no es una iniciativa propia de la Policía Nacional, esto forma parte de una política de nuestro buen gobierno, que junto con nuestros bomberos unidos, nosotros venimos desarrollando en todos los municipios del país. ¿Para qué? Para proteger la vida de los nicaragüenses, para mantener la paz, esta paz que hemos venido consolidando a lo largo de estos cinco años, y la seguridad reduciendo la peligrosidad del delito, como ya decía, previniendo incendios, desastres naturales, y cualquier amenaza o riesgo que se cierna sobre las familias nicaragüenses. Nuestra institución, como decía, reitera su compromiso de continuar trabajando de la mano con los y las protagonistas. ¿Para qué? Para fortalecer la seguridad, la tranquilidad, esta seguridad ciudadana y humana de las personas, familias y comunidades. Muy buenos días, muchas gracias.